El Ministerio Público de Nicaragua continúa en proceso de entrevistas a periodistas independientes y ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios, como parte del caso de su puesto lavado de dinero. El licenciado Walter Gómez recibió una citatoria para ampliación en su carácter de imputado. Se les manifestó a la fiscal que nos atendió y don Walter lo manifestó de su vida voz de que se hacía uso del artículo 34 de la Constitución, que tiene derecho de abstenerse a declarar. O sea, el Ministerio Público está siguiendo una investigación en contra de él. Ellos tienen facultades de investigación y será con otros elementos de prueba que tendrán que seguir investigando, pero no con la declaración del imputado. Así es que él ha hecho uso de su derecho constitucional de guardar silencio. Lógicamente, como uno no tiene nada que esconder, simplemente pueden revisar todo lo que quieran y yo soy transparente, pues en ese sentido. Entonces, no me hablaron de otra cita ni nada, pues. Simplemente, no sé si van a proseguir con otra entrevista o algo así. Sus llegadas a la Fundación eran rápidas, firmar, retirar un cheque y ahí les... O sea, nunca se negó a haber recibido un cheque porque la Fundación lo financió a él algunos proyectos periodísticos. Ahora bien, referente a la situación que nosotros tenemos, ¿por qué lo están citando? Miren, en realidad, este tipo de testigos no abonan a una investigación sobre lavado de dinero porque a Roberto le entregaron unos cheques de una cuenta bancaria y los gastó en un proyecto periodístico que él le tenía que entregar y lo entregó. Entonces, eso no es lavado de dinero. En un escueto comunicado, la Fiscalía acusó a María Lili Delgado, Lourdes Arróliga y a Guillermo Medrano de no querer colaborar con el proceso investigativo y sostuvieron que han respetado sus derechos constitucionales. Y esto sigue demostrando que este es un Poder Judicial que tiene una agenda y esa agenda se llama Cristiana Chamorro y Fundación Violeta Barrio de Chamorro. ¿Usted no descarta entonces que use... ¿O que te querían imponer o que te querían... ¿Perdón? ¿Alguna restricción de tus derechos ciudadanos? No, fíjate que no, 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 no me tocaron eso, ellos insistieron y lo volvieron a decir que estaba aquí como entrevistado, que no estaba como implicado. Este jueves se espera la comparecencia de otros directores de medios de comunicación y periodistas de varias zonas del país. Marcos Medina, Noticias 12.